Con una inversión de 30 millones de pesos y con el apoyo de la Agencia para la Reintegración Nacional y la Empresa Privada, se remodeló el Salón Comunal del Barrio Arenal. Alrededor de 26 millones de pesos a través de Coca-Cola, su aporte, nosotros como agencia estuvimos acompañando este proceso y Fundación para la Reconciliación fue el operador de la iniciativa. Se destaca la vinculación de la comunidad en esta obra. La comunidad fue realmente el actor más importante, ellos se vincularon a través, como les decía, este es, digamos, la obra es el final, pero fue un proceso en donde se dieron primero un diagnóstico, luego una formación de escuelas de perdón y de reconciliación, donde las comunidades también aprendieron acerca del perdón, acerca de la paz, acerca del cuidado entre ellos. Creo que hoy entregamos una obra física, pero también es un proceso que las comunidades han venido construyendo a través de lo que han aprendido. El presidente de la Junta de Acción Comunal destacó la entrega de la remodelada sede. Estamos contentos toda la comunidad y más nosotros como binatarios de la Junta de Acción Comunal, con este gran espacio que nos brindó Coca-Cola y con el gran apoyo de ARN y la Fundación por la Reconciliación, que es un trabajo que se hizo con gran esfuerzo, de tres meses de proyecto y de reconciliación por la paz. Desde hoy el barrio Arenal cuenta con una moderna sede para su Junta de Acción Comunal.